Hola, mi nombre es Alejandra Jiménez Castro, soy directora ejecutiva del Circo del Mundo Chile. Nuestra misión es promover y difundir el circo como un arte escénico y como una experiencia transformadora en nuestro país. Nuestra visión es ser el referente del nuevo circo en Chile y promover el desarrollo a través de este, los ámbitos educativos, metodológicos, sociales y artísticos también. En estos 23 años donde hemos hecho esta organización, hemos impactado a más de 9.200 niños y niñas y jóvenes de nuestro país. Hemos realizado diversas metodologías innovadoras, hemos aportado al desarrollo humano de cientos de miles de niños y de niñas y de jóvenes que han podido mejorar no solamente su calidad de vida, sino que han sido personas más felices. Creo que haber sido pionero en instalar un arte en nuestro país, haber sido pionero en hablar de arte y transformación social en Chile, en haber desarrollado metodologías que no solamente se aplican en nuestro país, sino que también en diversas regiones de nuestro continente, nos hace merecedores de este premio.